Capítulo vigésimo. La pobre Amelita en la ricosa maldecía su vida. Tan pronto como emprendieron el viaje, Doña Josefa le hizo comprender que no podía esperar de ella ni la antigua amistad ni el perdón para su falta. Apenas instaladas en la quinta, la vieja se tornó intratable. Si Amelia intentaba prodigarle algún cuidado, si le arreglaba las almohadas o la tapaba con el chal, Doña Josefa la rechazaba secamente. De un modo cruel, a cada momento se lamentaba del triste cargo que Dios le mandaba al fin de sus días. Apenas hablaba y no volvió a tutear a Amelia que, desesperada, acusaba al párroco de haberla entregado a la ferocidad de aquella vieja virgen, prometiéndole que su madrina sería para ella toda caridad y silencio. Pasaba los días encerrada en el caserón. Aquellos tristes días cuyas horas parecían no tener fin. Antes de acostarse, todas las noches recorrían la casa, cerrando las puertas por miedo a los ladrones. Y entonces empezaba para Amelia la hora de los terrores supersticiosos. Oía ruidos inexplicables. Ya era el suelo que crujía bajo unos pasos precipitados, ya era la vela que de repente se apagaba por el soplo de un invisible aliento, o bien escuchaba lejos el golpe sordo de un cuerpo que cae. Aquellas alucinaciones le obligaban a ocultarse entre las ropas del lecho, encogida, asustada, murmurando oraciones. Cierta noche, la despertó una voz quejumbrosa que a los pies de la cama decía, Amelia, prepárate, tu fin ha llegado. Despavorida, en camisa, atravesó corriendo a la casa, para refugiarse en el cuarto de Gertrudis, la criada. A la noche siguiente, cuando comenzaba a dormirse, volvió a escuchar la misma voz sepulcral, Amelia, piensa en tus pecados, prepárate, Amelia. La infeliz dio un gran grito y cayó desmayada. Por fortuna Gertrudis, que aún no se había acostado, acudió corriendo. Y ayudada por la casera, pasaron gran parte de la noche en prodigarle cuidados para hacerla volver en sí. Desde aquel día cayó en una melancolía histérica que la envejecía. Pasaba los días sucia y desarreglada, no queriendo cuidarse de su cuerpo pecador. Arrinconó en el fondo de un arca, sin acabar de coserla, la envoltura de su hijo, de aquel hijo que se movía en sus entrañas y que causaba su perdición. Odiaba a aquel ser que se agitaba dentro de ella, pero le odiaba menos que al otro, al padre que se lo dio, al maldito párroco que la llevó al infierno. ¿Cómo se desesperaba pensando en él? Estaría en Leira, tranquilo y sosegado, comiendo bien, confesando a otras para enamorarlas tal vez, mientras ella, sola en aquel rincón, con el vientre maldito por el pecado que le dio él, caminaba hacia el castigo eterno. Seguramente aquella excitación le habría matado, de no haber sido por la intervención del abad Ferraón, que visitaba diariamente a la hermana del canónigo. Era el abad un sacerdote perfecto. Hacía muchos años que vivía en aquella aldea miserable, entre gente humilde, alimentándose con dos pedazos de pan y una taza de leche, vistiendo una sotana limpia donde los remiendos formaban un mapa, haciendo caminatas de alegua en medio de un temporal desecho, para calmar el dolor de muelas de algún feligrés, pasando horas enteras en consolar a una pobre vieja porque le muriera una cabra. Y siempre de buen humor, guardaba los pocos ahorros para las necesidades de los vecinos. Sus grandes amigos eran los chiquillos de la aldea, para quienes hacía barcos de corcho, y si encontraba en su camino alguna rapaza bonita, no le importaba pararse para decirle, linda moza, Dios le bendiga. Todo el mundo conocía la pureza de sus costumbres, tanto que aún cuando fue joven le llamaban la doncella. Tenía un solo defecto el buen abad, le gustaba cazar. Se privaba de tal distracción, primero porque perdía en ella mucho tiempo, después porque era cruel matar un pobre animalito que se busca su vida por los campos. A veces la tentación le vencía, y seguido de la Fausto marchaba el teólogo ilustre, el espejo de piedad, a través de campos y valles. Volvía después con la escopeta debajo del brazo y dos pájaros en los bolsillos, pegándose a la pared y contestando a los saludos de la gente con los ojos bajos, como si hubiera cometido un crimen. Desde la primera visita que hizo a la ricosa el abad, Amelia sintió por él gran simpatía, que aumentó al notar el poco agrado con que le recibía doña Josefa, a pesar del respeto que su hermano sentía por él. El buen ferraón, que había pasado tantos años en aquella parroquia de 500 almas, las cuales entraban todas en el mismo molde de devoción, tenía poca experiencia de confesor, y se encontraba súbitamente con aquella vieja de alma complicada de una beatería amarga y mortificante, escuchándole enumerar una lista extraordinaria de pecados mortales. El abad asustado murmuraba, es extraño, es extraño. Pronto comprendió que se trataba de una de esas degeneraciones mórbidas del sentimiento religioso, que la teología llama enfermedad de escrúpulos. Pero después de ciertas revelaciones que la vieja hiciera, temió hallarse en presencia de una monomanía peligrosa. Instintivamente, con ese horror especial que los sacerdotes sienten hacia los locos, el abad apartaba su silla cuando doña Josefa le hablaba, y concluyó por entrar un breve momento en su cuarto, para preguntarle por la salud o hablar del tiempo. Después se despedía e iba en busca de Amelia, con quien conversaba un rato en la terraza. Viéndola siempre triste, se interesó por ella, y para Amelia, las visitas del abad eran la única distracción que tenía en aquel destierro. Le contaba sus terrores nocturnos, los ruidos que oía en la casa, la triste voz que le amenazaba. El abad, medio en broma, le reprendía. ¡Qué vergüenza! Una señorita que se asusta del coco, como los niños. Vamos, hija mía, es preciso dominar esa imaginación. Cierto que en el mundo hubo milagros, pero Dios no se ocupa en hablar de esa manera detrás de una cama, ni permite que el demonio hable. Si tiene en la conciencia algún pecado grave y oye esas voces, no crea que salen de detrás de la cama. Las lleva usted dentro de sí misma, y aunque duerma con Gertrudis o custodiada por todo un batallón de infantería, continuará oyéndolas, mientras no calme su conciencia, que quiere purificarse con la penitencia. Una tarde, que hablando así paseaban por la terraza, Amelia, fatigada, se sentó en un banco de piedra. Pensaba en las palabras del abad. ¿Cómo descansaría si fuera posible que el pecado, cuyo peso le abrumaba el alma, como si fuera una montaña, se tornase ligero bajo la acción de una penitencia sincera? Tenía ansia de paz, de reposo, igual a la quietud de los campos que se extendían ante ella. Un pájaro cantó, con tan alegre trino, que Amelia al escucharle sonreía. Es un ruiseñor. Los ruiseñores no cantan a estas horas, dijo el abad. Es un mirlo. Ahí tiene usted uno que no se asusta de fantasmas, ni oye voces. Miren qué entusiasmado está el picarón. Amelia, ante aquel gorjear triunfante de un pájaro contento, rompió a llorar, con ese llanto injustificado que acomete en ocasiones a las mujeres histéricas. El abad le cogió las manos con familiaridad de viejo amigo, y en tono paternal preguntó. ¿Qué le pasa, hija mía? ¿Qué tiene? Soy muy desgraciada, señor abad. No hay razón para que continúe siéndolo. Sean las que fueran las aflicciones o las inquietudes. Un alma cristiana tiene siempre en su mano el remedio. No hay pecado que Dios no perdone, ni dolor que no calme. Piense usted en esto, y no guarde dentro de su alma su sufrimiento. Si yo puedo servirle, daría tranquilidad y consuelo. Hábleme. Ella, deseando refugiarse bajo la protección de aquel santo hombre, preguntó ansiosa. ¿Cuándo puedo hablarle en la iglesia? Cuando quiera, yo no tengo hora para consolar. La iglesia está siempre abierta, y Dios en ella siempre presente. Al día siguiente, por la mañana temprano, antes de que la vieja se despertase, Amelia fue a la iglesia, y durante dos horas estuvo postrada en el pequeño confesionario de Pino, que el buen abad, con sus propias manos, pintara de azul oscuro, llenándole de quiméricas cabecitas de ángeles, que por orejas tenían alas. Fin del capítulo vigésimo. Capítulo vigésimo primero. El padre Amaro terminaba de comer cuando la criada le anunció que una persona deseaba hablar con el señor párroco. Era Dionisia, que hacía algún tiempo no había ido por allí. Amaro salió a recibirla, y cerró la puerta cuando ella hubo entrado. Gran novedad, señor párroco. Vengo corriendo, porque es noticia grave. Juan Eduardo está aquí. Le vi esta mañana, y me informé de cómo ha venido. Da lecciones a los hijos del mayorazgo de Poyáez. Si vive allí, o si va por la mañana y vuelve de noche, es lo que no sé aún. Me pareció avisar al señor párroco, porque, el día menos pensado, el mozo se encuentra con Amelia en la ricosa, que es camino para la casa del mayorazgo. ¡Valiente bestia! murmuró Amaro con rencor. Ahora que no hace falta se presenta. No se había marchado al Brasili. Por las muestras, no, porque lo que yo he visto no era su sombra, sino su cuerpo de carne y hueso. Conviene que el señor párroco avise a la rapaza. No vaya a plantarse en la ventana, y el otro la vea. Amaro entregó a la matrona dos pesetas, y un cuarto de hora después, iba camino de la ricosa. ¿Cómo palpitaba el corazón de Amaro cuando avistó la casona amarilla recién pintada? Iba a ver a su Amelia después de dos largas semanas, y se regocijaba pensando en las palabras apasionadas con que la pobre caería entre sus brazos. Antes de que llamara, salió a recibirle Gertrudis, que llena de alegría por ver una visita querida en aquel destierro, gritaba. Oh, señor párroco, entre señor párroco. Gracias a Dios que le vemos. Señora, aquí está el señor párroco. Amaro entró en el cuarto de la vieja, una habitación enorme, donde en un rincón se perdía el sillón que ocupaba la vieja todo el día arrebujada en su mantón. ¿Cómo está, doña Josefa? ¿Qué tal vamos? Ya ve, señor párroco, murmuraba la vieja. Aquí me tiene, arrastrando este mal. ¿Y usted, qué tal? ¿Cómo no ha venido por aquí? Amaro se disculpó con los quehaceres que le imponía su obligación. Mientras hablaba, contemplando aquel rostro lívido encerrado en una horrible toca de encaje negro, comprendía lo mucho que Amelia debía sufrir en semejante compañía. Preguntó por ella. Ahora vendrá. Estará ocupada, porque hoy es día de limpieza. Amelia apareció vistiendo una bata antigua de merino rojo. Cubría sus hombros un chal. Vivo rubor coloreaba sus mejillas. Con voz queda, balbuceó. Perdone usted, señor párroco, como estamos de arreglos de casa. No pude salir antes. Estrechó entre la suya la mano que Amaro le tendía, y permanecieron los dos mudos, como si estuvieran separados por la distancia de un desierto. Para romper aquel silencio enojoso, Amaro le preguntó cómo estaba. Así, así, esto es muy triste. Como dice el señor Abad, demasiado grande para vivir lejos de la familia. ¡Nadie vino aquí para divertirse! La vieja decía esto sin abrir los ojos. Amélia bajó la cabeza palideciendo, y el párroco, comprendiendo que doña Josefa mortificaba a su ahijada constantemente, dijo severamente, cierto que nadie venía a divertirse, pero tampoco a entristecerse voluntariamente, ni a amargar la vida de los demás con malos modales. Eso sería una horrible falta de caridad, y no hay pecado peor que ese para los ojos de nuestro señor. Quien obra de ese modo, no es digno de la gracia de Dios. La vieja rompió a llorar muy contrita, murmurando. Tienes razón, señor párroco, tienes razón. A veces no sé lo que digo. Son manías de enferma. Bueno, bueno, señora, nada de afligirse. Cuidarse mucho, comer bien, y tratar de ver todo de color de rosa. Que la misericordia de Dios no ha de faltarle. Yo volveré por aquí con frecuencia. ¡Ay sí, señor párroco, vuelva pronto! Amélia le tendió la mano para despedirse, pero Amaro, bromeando, le dijo, Señorita Amélia, si no le molestase a usted mucho yo, le rogaría que me acompañe, porque no conozco el camino y me pierdo en este caserón. Salieron los dos. Apenas se vieron solos, Amaro se detuvo. La maldita vieja te amarga la vida, ¿verdad? ¿Qué otra cosa merezco yo? Respondió Amélia bajando los ojos. Pobre Amélia mía, si supieras cuánto he sufrido. Amélia, hablando de esta suerte, trató de darle un beso en el cuello, pero ella le rechazó turbada. ¿Qué es esto, Amélia? ¿Por qué no quieres darme un beso? ¿Estás loca? No, señor párroco, déjeme. Aquello acabó. Basta ya de pecar. Quiero morir en gracia de Dios. Pero estás loca. Ven aquí. Otra vez fue hacia ella con los brazos abiertos. Y de nuevo Amélia le rechazó retrocediendo hasta la puerta. El amor de Dios, no me toque. El párroco la miró un momento con ira. Después le dijo, está bien, como tú quieras, pero tengo que decirte que Juan Eduardo ha vuelto y que pasa por aquí a diario. De modo que, si no quieres que te vea en ese estado, procura no asomarte a la ventana. ¿Qué me importa a mí, Juan Eduardo, ni nada del pasado? En aquel momento llegó Gertrudis, y Amaro, sin despedirse de Amélia, salió precipitadamente. La larga caminata hasta la ciudad calmó los alterados nervios del párroco. Aquellos desaires de Amélia eran motivados por la amargura de verse sola en aquel caserón, atormentada por la vieja, impresionada por las palabras del moralista Ferraón. Era una reacción de beata con terrores de infierno y deseos de virtud. Pero si él empezaba a ir por la ricosa, en una semana reconquistaría todo su dominio sobre la muchacha. ¡Ah! La conocía bien. Bastaba con tocarla, con guiñar los ojos. Pronto se rendía. A pesar de tal seguridad, pasó la noche inquieto, deseándola más que nunca. Al otro día por la mañana, marchó a la ricosa, llevando un ramo de flores. La vieja se entusiasmaba viéndole. Le daba salud la presencia del señor párroco. Si no fuese por la distancia, le rogaría que la visitase todas las mañanas. Amaro sonreía distraído, con los ojos clavados en la puerta. ¿Y la señorita Amélia? Doña Josefa respondió con acritud. Salió. Ahora sale todas las mañanas. Va a la residencia del abad. ¡Ah! Nueva devoción, ¿eh? Es persona de mucho talento, el abad. La flaca carilla de la vieja expresaba odio al contestar en voz baja. Sí, lo tendrá. Pero a mí no me comprende. No inspira devoción. En cuanto a Amélia, tengo que decirle que se está portando muy mal. Yo no se lo perdonaré nunca. ¿Creerá usted que ahora se confiesa con el abad? Ya ve qué falta de delicadeza teniéndole a usted por confesor. Es una ingrata. Una perdida. Después del favor que le estamos haciendo. Amaro disfrazó con una sonrisa la indignación que le agitaba. Era preciso no exagerar. No había ingratitud. Si la muchacha le creía mejor, hacía bien en confesarse con él. Era cuestión de fe y en las manos del abad estaba bien. Después de pasear nerviosamente por la habitación, se despidió de la vieja y sin soltar el ramo de rosas de la mano, salió furioso encaminándose a la residencia. No tardó en distinguir a Amélia, que junto a la casa del herrero se entretenía en coger florecillas silvestres. Se acercó a ella con los ojos en llamas y, cogiéndola por un brazo, le dijo, colérico, ¿qué haces aquí? Ella, asustada, le puso rápidamente una mano en la boca. El señor abad estaba en casa del herrero. Óyeme, ¿es cierto que te confesaste con ese viejo? Me confesé, sí. No me avergüenza decirlo. Y confesaste todo, todo. Ella, turbada, tuteándole también, contestó, Tú mismo me dijiste muchas veces que el mayor pecado era ocultar algo al confesor. Los ojos de Amaro la devoraban. A través de la cólera que le ofuscaba el cerebro, la veía más linda que nunca. Ardía en deseos de abrazar aquel cuerpo, de morderle los labios encendidos por el aire purísimo del campo. Cediendo a una invasión furiosa de deseo, le dijo, Está bien, confiésate con el diablo si ese es tu gusto. No me importa, pero tienes que seguir siendo la misma para mí. No, nunca. El cura la sujetaba fuertemente. Ella, desprendiéndose de sus brazos, intentó entrar en casa del herrero. Amaro emprendió el camino de Leira murmurando entre dientes. Tú me la pagarás, maldita. Cuando llegó a su casa, escribió una carta de seis pliegos, absurda, llena de súplicas apasionadas, de argucias místicas, de puntos de exclamación y de amenazas de suicidio. Dionisia, que fue a llevarla, volvió sin contestación. Amaro no desistía. Escribió otra carta, que tampoco obtuvo respuesta. Entonces Amaro sospechó que tanta resistencia no nacía solamente del arrepentimiento, del miedo al infierno. Allí hay hombre, pensó, y devorado por los celos, comenzó a rondar el caserón por las noches. No vio a nadie. En una ocasión, cerca del muro de la huerta, escuchó una voz que tarareaba sentimentalmente el vals favorito de Amelia. Amaro, asustado, se ocultó. La voz cayó. El párroco, acechando, pudo ver que un hombre cubierto con un poncho claro, se detenía contemplando las ventanas de la ricosa. Después, le vio encender un cigarro y continuar tranquilamente su camino carretera abajo. Por la voz, por el poncho y por el andar, Amaro reconoció a Juan Eduardo. Pero tenía la seguridad de que si alguien hablaba de noche con Amelia, no era el escribiente. Doña Josefa empeoró al comenzar el otoño, y el doctor Gouvea fue llamado a la ricosa. Amelia, en un principio, al acercarse la hora de la visita, se encerraba en su cuarto, temiendo que el viejo doctor, aquel hombre de una severidad legendaria, el médico de su casa, advirtiese el estado en que se encontraba. Fue necesario, al fin, entrar en la alcoba de la vieja para recibir instrucciones sobre las horas de los medicamentos y de las comidas. Un día, que acompañaba al doctor hasta la puerta, este se detuvo mirándola fijamente, y mientras acariciaba su gran barba blanca, le dijo sonriendo, Yo bien encargué a tu madre que te casara. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. No llores, pequeña, por eso no dejo de quererte. La naturaleza manda concebir, pero no manda casarse. El casamiento es una fórmula administrativa. Vamos ahora a lo que importa. Cuando llegue el momento, si te ves apurada, mándame llamar. Le dio algunos consejos sobre la higiene que debía observar y se disponía a salir cuando Amelia, asustada, le suplicó. Señor doctor, no se lo diga a nadie en Leira. El doctor se detuvo. ¿Quieres callar, tonta? No diré nada, mujer. Pero, ¿por qué diablos no te casaste con Juan Eduardo? Te hubiera hecho tan feliz como el que más, y no tenías necesidad de tapujos. Pero, bueno, dejemos eso ya. No te olvides de lo que te he dicho. Mándame llamar y no confíes mucho en los santos. Que yo entiendo de eso más que Santa Brígida o que cualquier otra. No tengas miedo, eres fuerte y darás al Estado un mocetón robusto. Amelia apenas comprendía las palabras del doctor, pero había en ellas tanta indulgencia, tanta bondad. Estaba tan segura, después de oírle que no moriría, que su tranquilidad, recobrada en la capilla de Poyáez, después de una dolorosa confesión, aumentaba ahora con la certeza de recobrar salud y fuerzas. Además, una esperanza nacida de las conversaciones con el Abad nadaba en su imaginación. ¿Por qué no había de ser posible que Juan Eduardo la perdonara? Si la quisiera como antes, ahora que el mayorazgo le protegía, sería una boda espléndida. Juan Eduardo la perdonara, decían que iba a ser el administrador de la casa. Gozaba pensando que podría vivir en Poyáez y ser servida por criados de librea, mientras en la terraza el doctor Gouvea y el abate Ferraón discutían sobre la doctrina de la gracia y de la conciencia. Los sueños de Amelia y las discusiones de los sabios eran arrullados monótonamente por el agua del arroyo que murmuraba en la pomareda. En la primera semana de noviembre comenzó a llover. El Abad hubo de suspender sus visitas a la ricosa postrado por un reumatismo agudo. El doctor Gouvea iba media hora todas las mañanas. Después escapaba en su viejo cabriolet. La única distracción de Amelia consistía en contemplar la carretera detrás de los cristales. Tres veces vio a Juan Eduardo, que al pasar bajaba los ojos o se ocultaba la cara con el paraguas. Dionisia iba a la quinta con frecuencia. Debía ser la partera, a pesar de que el doctor Gouvea había recomendado a Micaela, comadrona que tenía 30 años de experiencia. Pero Amelia no quería más gente en el secreto. Y además, por Dionisia, tenía noticias de Amaro, que marchara a Vieira, de donde no pensaba volver hasta diciembre. Aquel infame proceder indignaba a Amelia, que veía claro el deseo del párroco. Quería estar lejos cuando llegara el trance. Y el tiempo se acercaba sin que hubiera nada decidido acerca del destino de la criatura. Amaro quedó en buscar un ama cerca de Orem. Y lejos de ocuparse de aquello, emprendía un viaje de recreo y se entretenía paseando a la orilla del mar. Amelia estaba furiosa. Dionisia la consolaba. No está bien lo que hace el señor párroco. No está bien. Yo pude haber buscado el ama. Pero como él se encargó de todo y estas cosas son tan serias, es un infame. Había descuidado la envoltura y en vísperas de dar a luz, se encontraba sin tener donde envolver al hijo y sin dinero para comprar nada. Dionisia le ofreció algunas prendas que una mujer le dejó empeñadas, pero Amelia las rehusó, temiendo que aquellos pañales ajenos llevasen a su hijo el contagio de enfermedad o de desgracia. Por orgullo no quería escribir a Amaro, y en esta angustia estaba cuando una tarde después de comer se presentó inesperadamente el señor párroco. Venía magnífico, tostado por el sol y el aire del mar, cruciendo balandrán nuevo y botas de charol. Doña Josefa, con lágrimas en los ojos, gozaba contemplando al párroco, oyéndole referir historias de Vieira y dar noticias de la gente que allí había. Su madre está buena, señorita Amelia. Ya tomó treinta baños. ¿Y por aquí qué tal les ha ido a ustedes? La vieja prorumpió en amargas quejas. Qué soledad, qué tiempo tan malo, ni una visita, ni un amigo. Ay, ella iba a perder su alma en aquella quinta fatal. Pues, a mí me ha gustado tanto, Vieira, que como el señor Shant me concedió un mes de licencia, voy a pasarlo allí. La semana próxima marcharía otra vez. La vieja parecía desolada. Dejarlos de nuevo en aquella soledad, Amelia, sin poder dominarse, exclamó. Vaya, ¿con qué otro viajecito? Ahora ya no me necesitan ustedes. Están bien acompañadas. Amelia, para molestar a su madrina, le interrumpió. Por desgracia, el señor Abad está enfermo, y sin él, la casa parece una prisión. Doña Josefa tuvo una sonrisa burlona, y el párroco, lamentando la enfermedad del Abad, se levantó para salir. Pobrecillo, santo hombre, he de ir a verle cuando tenga un momento libre. Con que, hasta pronto, Doña Josefa. Ya vendré para que pongamos esa alma en paz. No se moleste, señorita Amelia. Ahora, ya sé el camino. Amelia insistió en acompañarle. Cruzaron el salón sin hablar. Al llegar a la escalera, antes de bajar, Amaro se quitó ceremoniosamente el sombrero, diciendo. Adiós, señorita. Amelia lívida murmuró. ¡Infame! Él la miró con fingido asombro. Repitió su despedida anterior, y bajó lentamente la gradería de piedra, como si para él, fuese tan indiferente, como para los leoncillos de piedra, que hornaban el comienzo de la escalera. El primer pensamiento de Amelia, fue denunciarle al vicario general. Después, pasó la noche escribiéndole una carta, llena de acusaciones y de lamentos. Por toda respuesta, el señor parroco mandó al día siguiente un rapacito para decir, que tal vez fuese el jueves por la quinta. Amelia pasó toda la mañana del jueves en la terraza, vigilando la carretera. El parroco apareció al fin. No bien le divisó a Amelia, corrió a abrir la puertecilla que había en el muro de la huerta. ¿Cómo? ¿Usted por aquí? Dijo el parroco, subiendo detrás de ella a la terraza. La madrina duerme. Gertrudis marchó a la ciudad. Y como estoy sola, pasé toda la mañana tomando el sol. Amaro, sin responder, la seguía por el interior de la casa. Ante una puerta abierta que dejaba ver un gran lecho con docel y tres o cuatro sillas de cuero, se detuvo. ¿Es este su cuarto, eh? Sí. Amaro entró sin quitarse el sombrero. Es mejor que el de la calle de misericordia. Qué bellas vistas. Las tierras del mayorazgo son aquellas, ¿verdad? Amelia cerró la puerta y con los ojos llameantes se acercó a él. ¿Por qué no has contestado a mi carta? Él sonreía. Por la misma razón que tú no has respondido a las mías. ¿Dices que no quieres pecar más? Pues yo tampoco. Acabó todo. Ella, pálida de indignación, repuso. No acabó. Es preciso pensar en la criatura, en el ama, en la ropa. No basta abandonarme aquí. Tienes razón. Perdona, me precio de ser un caballero. Y todo eso quedará arreglado antes de que yo marche a Vieira. Tú no vuelves a Vieira. ¿Quién va a impedirlo? Yo, que no quiero que vayas. Le sujetó fuertemente por los hombros, reteniéndole. Apoderándose de él. Y allí mismo, sin reparar en que la puerta estaba apenas cerrada, se abandonó a él como en otro tiempo. A los pocos días, el abate ferraón, restablecido de su ataque, volvió a la ricosa. Contando a su amiga Amelia las atenciones que el mayorazgo tuvo con él durante la enfermedad. Todas las tardes, le mandaba una gallina con arroz. Pero sobre todo, a quien tenía mucho que agradecer, era a Juan Eduardo. El pobre muchacho pasó todas sus horas libres a la cabecera de la cama. Leyéndole alto, ayudándole a moverse, velándole hasta la madrugada. ¡Qué rapaz, qué rapaz! De repente, tomando las manos de Amelia, exclamó. Me permite usted que yo le cuente todo, que le explique. Creo que él perdonará olvidando. ¿Quiere usted que arreglemos esa boda? Ella, espantada, roja como la grana, exclamó. Así, de repente, no sé qué decir. He de pensarlo. Piense. Y que Dios la ilumine. Aquella misma noche, Amaro debía entrar en la casa por la puertecilla del huerto, con una llave que Amelia le dio. Desgraciadamente, no se acordaron de los perros. No bien los animales sintieron ruido en la puerta, comenzaron a ladrar furiosos. Y el señor párroco, al oírlos, escapó por la carretera, temblándole las piernas de miedo. Fin del capítulo vigésimo primero, primera parte. Capítulo vigésimo primero, segunda parte. Amaro, al recibir el correo, mandó llamar inmediatamente a Dionisia. Quería saber, con seguridad, cuánto tiempo tardaría en llegar la cosa. El canónigo le escribía desde Vieira, diciendo que la San Juanera quería regresar. Empezaba a hacer frío y apenas quedaba gente allí. Quería saber, a vuelta de correo, en qué estado estaba el asunto. Y en una postdata decía, ¿ha pensado usted en el destino que se ha de dar al fruto? ¿Qué debo contestar, Dionisia? Pues, el parto tardará en presentarse veinte días, poco más o menos. Amaro escribió inmediatamente para que Dionisia se base la carta. Después preguntó, Dionisia, ¿y qué destino hemos de dar al fruto? Como dice el canónigo. La matrona le miró asombrada. Yo pensé que el señor párroco lo tenía ya todo arreglado. Creí que llevarían la criatura a criarse lejos de aquí. Claro, claro. En el caso de que la criatura nazca viva, hay que dársela a una ama de alguna aldea lejana. Pero, ¿dónde encuentro yo un ama? Yo deseaba que usted se encargara de eso. Dionisia parecía contrariada. Nunca quiso recomendar amas. Sabía de una. Fuerte. Con mucha leche. Persona de confianza. Se llamaba Juana Carreira, pero no era conveniente porque vivía en Poyáez, al pie de la ricosa. ¿Y por qué no ha de convenir? Exclamó el párroco. Nada importa que viva en la ricosa. Cuando Amelia se restablezca, vuelve aquí y no se habla más de la quinta. Dionisia trataba de recordar alguna mejor. Sí, sabía otra. Embarrosa. Bastante lejos de Leira. Criaba en casa, pero ni hablar de ella quería. El párroco preguntó. Es poco fuerte. Está enferma. Dionisia se acercó al párroco y bajó la voz. Ay, hijo. A mí no me gusta acusar a nadie, pero está probado que el ama de Barrosa es una tejedora de ángeles. ¿Y eso qué significa? Dionisia explicó que así llamaban a ciertas mujeres que recibían criaturas para criarlas en sus casas y, sin excepción, las criaturas morían todas. Una de aquellas mujeres, muy conocida, fue tejedora y, como los niñitos al morir iban al cielo, de allí venía el nombre. De manera que las criaturas mueren siempre, siempre. ¿Y quién es capaz de entregar un hijo a una de esas mujeres? Dionisia sonrió ante aquella inocencia del cura. Ay, señor. A docenas les llevan chiquillos. Pero, ¿qué provecho pueden hallar esas mujeres? Si se les mueren los chicos, no cobrarán las soldadas. Es que cobran un año adelantado, señor párroco. Las hay que piden diez duros al mes. Vamos, Dionisia, eso es una historia, ¿eh? Dionisia, escandalizada, daba detalles. Bien sabía el señor párroco que ella no era mujer capaz de mentir ni de calumniar. Conocía a la tejedora de ángeles de verla y hablarla en la ciudad. Hacía más de ocho años. El sábado mismo la viera en la taberna de Gregorio. El señor párroco habría ido alguna vez a Barrosa. A la entrada de la aldea vería una casita que tenía muy cerca un pozo cegado. Pues allí mismo vivía la mujer. Se llamaba Carlota. El párroco no dudaba ya. Bueno, bueno, Dionisia. Está visto que no hay más remedio que hablar al ama de Poyáez. Se llama Juana Carreira, ¿verdad? Yo arreglaré eso hoy mismo. Dionisia dio cuenta de los gastos de envoltura que Amaro pagó. Habló de una cuna muy barata que podían comprar de segunda mano. Y finalmente salió para llevar la carta al correo. El párroco permaneció en casa toda la mañana. Aquel acontecimiento, que hasta entonces apenas le preocupaba, llegaba al fin. Y era preciso pensar en su hijo. Cosa grave le parecía entregarlo a un ama desconocida. La madre, naturalmente, desearía verle con frecuencia. Y el ama podría contar a los vecinos de la aldea que el rapaz era hijo del párroco. Si naciese muerto, era un ángel más. ¿Qué solución tan natural y tan segura? Amaro paseaba tristemente por su cuarto. Estaba bien puesto aquel nombre de tejedora de ángeles. Tenían razón. Quien con leche de sus pechos da vida a una criatura, le prepara un porvenir de lágrimas y trabajos. Si a él le hubieran aplastado el cráneo al nacer, le habrían ahorrado muchos dolores, muchas amarguras. Pero era inútil filosofar. Precisaba partir a Poyáez para hablar con Juana Carreira. Salió dirigiéndose a la carretera, sin prisa. Cerca del puente le vino de repente la curiosidad de ir a Barrosa para conocer a la tejedora. No le hablaría. Eso de ningún modo. Examinaría la casa, la figura de la mujer, el aspecto siniestro del sitio. Como párroco, debía observar si había pecado en aquel rincón de la carretera. Y si ese pecado quedaba impune y productivo, su obligación era denunciarlo al vicario general o al secretario del gobierno civil. No dudó más. Alquiló un caballo que poco después trotaba por el camino de Barrosa. Cerca ya de la aldea, de improviso se encontró con Juan Eduardo, que acompañando a los hijos del mayorazgo, montaba una magnífica yegua. Un lacayo les seguía. El camino era tan estrecho que casi tropezaron las rodillas de los dos rivales. Y Juan Eduardo pudo entonces humillar con una mirada al párroco, que pálido, con el rostro bilioso, sin afeitar, espoleaba ferozmente su penco alquilado. Juan Eduardo se detuvo. Volviéndose sobre la silla, vio que el párroco se apeaba a la puerta de una casita aislada. ¿Quién vive ahí? Preguntó al lacayo. Una tal Carlota. Mala gente, don Juanito. Al pasar por la ricosa, Juan Eduardo puso su yegua valla al paso, pero detrás de los cristales no vio, como de costumbre, el rostro pálido de Amelia. Las maderas estaban entornadas, y ante el portalón, desenganchado, con las varas en tierra, esperaba el cabriolet del doctor Gouvea. Por fin, llegó el día temido. El criado de la quinta, entregó al párroco una carta de Amelia, con estas solas palabras, casi ininteligibles. Dionisia, deprisa, la cosa llegó. El mozo llevaba también orden de avisar al doctor Gouvea. Amaro fue a buscar a Dionisia. Días antes, le había dicho que Doña Josefa, la propia Doña Josefa, le recomendara un ama, que él había ajustado ya. Acordaron entonces, que aquella noche, Amaro se apostaría con el ama junto a la puertecilla del huerto, y Dionisia le llevaría a la criatura bien abrigada. A las nueve de la noche estaremos allí, Dionisia. No nos haga esperar. Recomendó a Amaro, viendo a la matrona escapar apresuradamente. Después, volvió a su casa, y se encerró en el cuarto frente a frente con aquella dificultad. ¿Qué haría con lo que iba a nacer? ¿Tenía aún tiempo para avisar al ama de Poyáez? ¿O podía montar a caballo e ir a Barrosa para ajustar a Carlota? Y agobiado ante aquellos dos caminos, paseaba por su cuarto, sudando de angustia, cuando la voz inesperada del libaniño, gritó desde fuera. ¡Abre, Curica, que ya sé que estás en casa! Fue preciso abrir, estrechar la mano del libaniño, ofrecerle una silla. Pero afortunadamente, el beato no podía detenerse. Pasaba por la calle y subió a preguntar si el amigo Amaro tenía noticias de las santiñas que estaban en la ricosa. Están buenas, están buenas, decía el párroco tratando de sonreír. Yo ando tan ocupado que no puedo ir por allí. Estoy de servicio en el cuartel. No te rías, Curica, que estoy haciendo muchos méritos para con Dios. Me encierro con los soldadicos para hablarles de las llagas de Cristo. Amaro revolvía los papeles de su escritorio y paseaba con una agitación de animal perseguido. Por disimular su impaciencia, dijo al libaniño. Debías dejar esos cuidados al coronel del regimiento. ¡Jesús nos ampare! Si pudiera ese impío, haría renegar del bautismo a todos sus soldados. Voy a llevar estos escapularios a un sargento. Antes de ayer llevé otros para una ordenanza y yo mismo se los puse debajo de la camisa. Con que adiós, Curica. Estás muy pálido, Ijin. Necesitas purgarte. Yo bien sé lo que es eso. Iba a salir, pero se detuvo en la puerta preguntando. ¡Ay! Dime, Curica, dime. ¿Tú sabes algo? ¿De qué? El padre Saldaña me contó que nuestro Jean está furioso. Recibió una denuncia en la que sin nombrar a nadie, se le dice que un señor eclesiástico ha dado un grave escándalo en la ciudad. Pero Saldaña no sabe quién puede ser. ¿Quién será? Tonterías de Saldaña. ¡Ay, Ijin! Dios lo quiera. Cuando pases por la ricosa, te recuerdos a aquellas santillas. Y bajando las escaleras a saltitos, fue a hacer méritos con el batallón. Amaro estaba aterrado. No cabía duda. Él era el denunciado. Sus amores con Amelia llegaban ya por veredas tortuosas al vicario general. Y el hijo venía a hacer una prueba viva de que la denuncia era cierta. La visita del libanino, que durante dos años no había ido a verle, se le antojaba al párroco un aviso providencial. Le parecía escuchar una voz que gritaba, No dejes vivir cerca de ti a quien te trae escándalo. Mira que ya se sospecha algo. Era seguro que Dios reclamaba a su ángel por medio de aquel aviso. Y sin vacilar más, Amaro se encaminó a casa de Carlota. Allí permaneció hasta las cuatro. Cuando regresó a su casa, arrojó el sombrero sobre la cama, como si echara lejos de sí un peso agobiante. Todo estaba acabado. Había ajustado a Carlota, pagándole un año anticipado. No había más que esperar la noche. En la soledad del cuarto, le asaltaron bruscamente toda suerte de imaginaciones morbosas. Veía a Carlota estrangulando a su hijo. Veía a la criaturita roja entre las manos de la tejedora. Veía a los agentes de policía desenterrando el cadáver, arrastrándole a él con aquel traje, con aquella sotana, a la cárcel. Tenía deseos de montar de nuevo a caballo y tornar a Barrosa para deshacer el ajuste, pero una inercia le retenía. Nadie le obligaba a entregar el niño a Carlota. Podía llevarle bien abrigado a Poyáez y dárselo a Juana Carreira. Quiso escapar a aquellas ideas que le golpeaban el cráneo con un ruido de tormenta y salió encaminándose hacia la ricosa. Una esperanza le sonreía ahora, haciéndole recobrar ánimos. Era el pensamiento de que acaso la criatura naciese muerta. Cosa bien posible, porque la ansiedad en que Amelia vivía, los disgustos sufridos, debían haber trastornado la gestación. Y si Amelia muriese también, aquella idea que jamás acudió a su mente le llenó el alma de piedad, de ternura hacia aquella pobre muchacha que tanto le amaba y que por causa de él gritaba entonces, dilacerada de dolores. Si ella muriese con su hijo, sería una desgracia, pero aquel pecado, aquel error, caía para siempre en los abismos de la eternidad. Y Amaro volvería a vivir tranquilo, ocupado en su iglesia, con una vida limpia y pura, como página blanca. Se detuvo junto a una casucha que había en la carretera. Así debía estar la persona que desde Barrosa venía a buscar al pequeño. No quedó decidido si iría Carlota o su marido. Y Amaro temblaba al pensar que fuese aquel hombre de repugnante aspecto, quien había de llevar a su hijo. Se acercó a la casucha y llamó. La voz clara de Carlota contestó, Aquí estoy. Bien, es necesario esperar Carlota. Estaba tranquilo. Suponía que nada podía temer si su hijo marchaba abrigado contra aquel seno de cuarentona fecunda, fresca y lavada. Fue entonces a rondar la quinta. Ni un rayo de luz salía por las ventanas del cuarto de Amelia. La noche era obscura. El aire pesado y tibio no movía ni una rama de los árboles. Dionisia no aparecía. Aquella tardanza le torturaba. Podía pasar gente y verle rondando por la carretera, pero le repugnaba ocultarse en la casucha con Carlota. Caminaba pegado al muro de la huerta y cuando por segunda vez llegaba a la puertecilla verde, la terraza se iluminó. Casi inmediatamente la puerta se abrió y Dionisia, sin más palabras, puso en manos de Amaro un envoltorio. ¿Muerta? Preguntó ansiosamente el párroco. ¿Qué muerta? ¿Vivo y bien sano? Un rapaz que da gozo. Sin ruido cerró la puerta porque los canes comenzaban a ladrar. Amaro sintiendo contra el pecho el contacto de su hijo, experimentaba un deseo furioso de llamar nuevamente en aquella puerta y entrar en el cuarto de Amelia para meter al pequeñín en la cama con ella y quedar allí los tres unidos como en un rincón del cielo. Del envoltorio salió un gemido. Amaro corrió hacia la casucha y casi tropezó con Carlota que vivamente se apoderó de la criatura. Amaro le dijo ahí le tiene usted pero escúcheme este no es como otros. Quiero que viva oye usted quiero que le críe que le cuide no le quiero muerto. Quede tranquilo quede tranquilo decía la mujer tratando de marchar. Óigame Carlota póngale mi abrigo que no va bien tapado. Va bien señor va bien no con mil diablos ha de llevar mi abrigo que es mi hijo y no quiero que se muera de frío. Echó sobre los hombros de Carlota cruzándolo por el pecho para tapar bien al pequeño el abrigo con que se cubría. La mujer aburrida emprendió el camino de la carretera. Amaro no se movió de aquel sitio hasta verla desaparecer. Cuando Carlota se perdió en la oscuridad el párroco sin dominarse ya rompió a llorar. Permaneció aún mucho tiempo contemplando la casa obscura y silenciosa. Después cansado y triste regresó a la ciudad cuando daban las diez en la catedral. A la misma hora el doctor Gouvea en el comedor de la ricosa cenaba tranquilamente un pato asado preparado por Gertrudis para cuando el doctor descansara de las fatigas del día. El abate Ferraón sentado junto a la mesa presenciaba la cena. El doctor estaba satisfecho. La muchacha había resistido valientemente ocho horas de dolores. El parto fue feliz y el chiquillo honraba al papá. El buen abad bajaba los ojos constantemente ante aquellos detalles que lastimaban su pudor sacerdotal. El doctor trinchando la pechuga del pato decía ahora que yo introduje en el mundo a esa criatura les toca a ustedes. Al decir a ustedes quiero decir a la iglesia apoderarse de ella para no soltarla hasta que muera. Por otro lado aunque menos solapadamente el estado no la pierde de vista y así comienza para el destichado pequeño su jornada desde la cuna a la tumba entre un cura y un cabo de policía. El abad se inclinó y sorbiendo estruendosamente su rapé se preparaba a discutir cuando la puerta se abrió y Dionisia apareció en ella. El doctor le había echado un sermón en el cuarto de Amelia y la matrona le hablaba ahora temerosa y humilde. Señor doctor la señorita ha despertado y dice que quiere ver a su hijo. ¿Se lo llevaron ya? Sí ya no está aquí. Bueno pues se acabó dígale que mañana le verá que mañana sin falta le trae mientras que el señor abad le da permiso por esta vez. que duerma que sosiegue. Dionisia salió y los dos viejos quedaron silenciosos ante el dolor de aquella madre que después de la fatiga del parto reclamaba a su hijo al hijo que le habían quitado para siempre. De nuevo se abrió la puerta tímidamente Dionisia volvió diciendo no hay quien la convenza está llorando y pide al niño malo malo qué aspecto tiene está sofocada está inquieta no señor doctor está bien pero llora hablando del pequeño dice que a la fuerza se lo han de dar hoy hable con ella distráigala procure que duerma es que se queja de dolor de cabeza dice que ve sombras ante los ojos el doctor sin hablar más salió con Dionisia el abad quedó solo paseando por el comedor transcurrió media hora la luz del quinqué agonizaba el doctor no volvía el silencio de la casa turbado solo por sus pasos comenzó a impresionar al viejo abrió la puerta sin ruido y escuchó nada se oía el cuarto de Amelia estaba en lo último de la casa junto a la terraza ni luz ni rumor alguno venían de aquella parte pasó otra hora más fúnebre más larga el abad de puntillas ruborizándose por su atrevimiento llegó hasta la mitad del corredor y se detuvo asustado un sordo rumor acompañado de pasos precipitados un ruido confuso como de lucha salía del cuarto de Amelia pero no se oía ni un ay ni un grito el abad volvió al comedor y abriendo el breviario empezó a rezar Gertrudis cruzó corriendo el pasillo una puerta a distancia se cerró de golpe después alguien arrastraba un baño de zinc por fin apareció el doctor el abad palideció al verle venía sin corbata con el cuello hecho pedazos los puños de la camisa vueltos y manchados de sangre ¿qué ocurre doctor? tiene convulsiones y sin decir más buscó su estuche y se dispuso a salir pero el abad grave digno le detuvo doctor si hay peligro le ruego que recuerde de que es un alma cristiana y que yo estoy aquí no lo olvidaré no el abad volvió a quedar solo pensando en aquella pobre muchacha que lejos de la madre de las amigas con la imaginación atormentada por la visión del pecado estaba tal vez frente al momento que iba a decidir de su eternidad espantoso final del tiempo y de la carne el viejo abad rezaba por ella tenía sobre el breviario un pequeño crucifijo que contemplaba emocionado seguro de su poder contra el que nada significaban la ciencia del doctor y todas las vanidades de la razón filosofía ideas glorias profanas generaciones e imperios pasan son como efímeros suspiros del esfuerzo humano solo la cruz permanece y permanecerá siendo esperanza de los hombres consuelo de los abandonados amparo de débiles asilo de vencidos la mayor fuerza de la humanidad en fin crux triunfus adversus demonios crux apugnator murus el abad se arrodilló junto a la mesa con el rostro entre las manos balbuceando la oración de san fulgencio señor dale primero la paciencia dale después tu misericordia un rumor de pasos le hizo levantar la cabeza era dionisia que buscaba en los cajones del aparador todas las servilletas el abad preguntó cómo está cómo está va señor abad no tiene remedio después de las convulsiones que fueron horrorosas cayó en un sueño como muerta yo no quise decir nada porque como el señor doctor tiene ese genio pero sangrar a la muchacha en semejante estado es querer matarla cierto que ha perdido poca sangre pero nunca se hace lo que hizo el doctor nunca nunca el doctor es hombre de mucha ciencia pues yo no soy ninguna tonta tengo 20 años de experiencia y no me murió ninguna entre las manos señor abad sangrar con convulsiones si da horror decirlo a una voz del médico la matrona salió con su montón de servilletas el reloj del comedor un reloj de pared enorme que tenía como remate una corneja esculpida en madera dio las dos después las tres el abad rendido cerraba un momento los párpados pero se sobreponía a su cansancio de viejo e iba a la ventana para respirar el aire de la noche y contemplaba la aldea toda tranquila dormida poco después de las tres llegó Gertrudis conmovidísima el doctor le había mandado que despertara al mozo para enganchar el cabriolet ay señor abad pobre pequeña iba tan bien y de repente fue porque le quitaron el hijo yo no sé quién es el padre pero sé que en todo esto anda un pecado un crimen el abad sin responder rezaba por amaro entró el doctor con su estuche en la mano abad cuando quiera puede ir allí el abad sin moverse contemplaba al médico una pregunta acudía a sus labios y por timidez no la formulaba al fin dijo no hay remedio doctor no es que nosotros no podemos acercarnos al lecho de una mujer en los momentos de un parto ilegítimo a menos que no se halle en un caso extremo está en un caso extremo señor abad el abad cogió su breviario y la cruz pero antes de salir viendo que el médico se ponía el abrigo para marchar murmuró perdone usted doctor sucede a veces que después de los auxilios de la religión los moribundos vuelven en sí de repente por una gracia especial la presencia del médico suele ser útil cuando esto ocurre el doctor sonreía involuntariamente viendo reclamada la presencia de la medicina para auxiliar a la eficacia de la gracia aún no me marcho dijo y bajo a ver si está dispuesto el cabriolet cuando volvió al cuarto de Amelia Dionisia y Gertrudis arrodilladas junto a la cama rezaban el lecho y la habitación estaban revueltos como en un campo de batalla dos velas gastadas se extinguían Amelia aparecía inmóvil con los brazos inertes las manos crispadas el rostro amoratado de bruces sobre ella con la voz llena de angustia el abad murmuraba Jesús 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 acuérdate de la gracia de Dios ten fe en la misericordia divina arrepiéntete en el seno del señor comprendiendo que estaba muerta recitó el miserere el médico que desde la puerta había observado todo esto se retiró lentamente atravesó el corredor y bajó a la calle donde el mozo le esperaba sujetando la yegua enganchada ya vamos a tener agua señor doctor dijo el rapaz postezando de sueño el doctor Gouvea levantó el cuello de su paletón y acomodó el estuche sobre el asiento poco después el cabriolet rodaba por la carretera cortando la obscuridad de la noche con el fulgor rojizo de sus dos linternas fin de el capítulo vigésimo primero con el fulgor y con el fulgor Gracias.